Canción va con mucho cariño para nuestro amigo de Tele3 Tele3 me informa, Tele3 me informa, Alfonso Concha me informa La improvisación como el ingenio los caracteriza, pero estos amigos siempre se preocupan de sorprendernos Incluso rodeando entre ellos Es un galán, es Jorge Zabaleta, es el mejor, es Jorge Zabaleta, colecciona autos, es Jorge Zabaleta El es Panchito Saavedra, llegó de una forma a la capital y acá conoció otros placeres que le gustaron mucho más Las cosas que se harán en Chile las animará Panchito ¡Cállate! Pedro Ruminot canta porque la nueva temporada de Los Socios de La Parrilla tendrá el desafío de convertirse en trovador por unos momentos Y precisamente donde nos encontramos es otra de las novedades que trae la nueva temporada Este es el living, aquí nos venimos a tomar el bajativo y hay conversaciones profundas, íntimas y también juegos Y además que aquí pasa, por ejemplo, con Ernesto Beloni, Ernesto Beloni estuvo todo el programa de Ernesto Beloni y aquí se transformó en Checopete Uno que están buenos y otro que están más o menos Cuando usted escuche, cuando usted escuche que el programa tiene harta música, harta música, es porque está más o menos ¿Verdad? Porque ahí la postproducción le ponen color Hay que ser sinceros, pero hay unos que están increíbles Ahora, no les vamos a decir cuáles para que los vean todos, obviamente Una sorpresa más se relaciona con Estefan Kramer Sí, se incorpora en esta temporada en algunos capítulos No, sí, cuesta convencer a Estefan, pero lo convencimos Es que es especial, lo que pasa es que es un artista Comienza el primer capítulo de la tercera temporada Los socios se preparan con todo para su regreso Y el regreso comienza con los siguientes invitados Cecilia Poloco y Álvaro Salas, nuevamente juntos El unión especial de Viva el Lunes Nosotros nos queremos tanto y hay tanta buena onda y tanto feeling Que las cosas se van dando de manera natural Pero los invitados nos caen todos mal Pero se caen mal No, no me caen mal, es mentira Uno que... Te quiero, te idolatro y te admiro Ay, no Maxi Cuenta regresiva entonces para su retorno a Canal 13 Gran estreno este domingo Después de Tele 13 por el 13